Interceptando Haider Palacio para el equipo Cartagenera Y nuevamente se viene el equipo heroico dirigido por Mario Barre Mirac saliendo de ti atrás Rafael Castillo, entregando mal el balón Apareciendo Villota, luego Carlos Hidalgo Mira por donde salir, levanta la cabeza Algo de imprecisión en apenas 2 minutos y 15 segundos de este partido La devolución queda en los pies de Tabiba Luego apareciendo Villán, se va transportando la pelota trazando la diagonal de adentro afuera El pase para Cesar Arias Barranga que se descuelga metiendo la pared de Inriba Luego la mitad del terreno, se muestra Naranjo, lo anticipa, le quitan la pelota Ahora queda para Alcatraz que la va poniendo a Villota, otra vez se entregan mal Mucha imprecisión, le queda Donald Millán, filtra el pase a Ángelo Le queda Cesar Arias que remata por encima Y el balón que se va por fuera en 2 minutos y medio El Real Cartagena, amplio dominador del partido Y comenta el cubano El profesor José Flavio Torres está, por decirlo así, tranquilo Se ha puesto su cachucha por el fuerte sol aquí en la ciudad de Cartagena Y le pide a sus jugadores que tengan mal la pelota De todas maneras, el clima es fuerte en Cartagena Y la brisa también pega fuerte en el Jaime Morongo Eduardo Jiménez se lleva la pelota, se la pone a Juan Sebastián Villota La tocaba el número 10 Pidan amarilla a los jugadores del pasto sobre el del Cartagena Pero el tiro libre es peligroso y ya la pide Villota Y también está Omar Andrés Rodríguez que le pega bastante bien No le molesta a veces JJ esa quejadera, esa pedidera de amarillas Para eso está el juez central Para eso está el árbitro y él determina si eso no es de tarjeta amarilla Es un vicio muy latino El tema de pedir las tarjetas amarillas A ver, si le hace la tapia, el defensa del Real Cartagena Es falta, efectivamente No, para sanción de tarjeta Y se prepara Alcatraz García Para pegarle con pierna derecha el número 20 También cobra tiros libres el lateral del Deportivo Pasto Le pega muy bien Alcatraz García Tiene muy buena ubicación, bastante potencia Ahí le está diciendo Pinzón, pegate, pegate Minuto 14 Viene precisamente Alcatraz vestiendo el centro Era doble jugada lo que querían hacer los del Deportivo Pasto No quiso pegarle directo al arco Ahora se viene la contra del equipo cartaquenero Que mal salía ahí Arias lo puso mal En la ofensiva la repetida del conjunto heroico Sobre el campamento de José Fernando Cuadrado Que tranquilamente sale desde atrás El balduparense que ha vestido los colores de El conjunto de los millonarios Y del bollacachico Metiendo el golpe de cabeza, se equivoca Chalo Le queda Villota, puede venirse el pasto Villota se da media vuelta La toca atrás para Carlos Giraldo Cambia de frente Enviando el balón en dirección del jugador Víctor Zapata Tocando hacia atrás Se viene Marino García Luego ubica otra vez para Víctor Zapata Ataca el pasto Se defiende el cartaquera Mira por dónde salir En corto por el centro Omar a tres Mucho más hacia la mitad Está libre Giraldo La toca para el jugador José Castillo Luego el darás quineres Y marca el equipo del Real El segundo Ahora va por el tercero Prefiere entregar en corto Atrás para el capitán Chalo Martínez Mete el balón Rechazando Carlos Mosquera Le va quedando a Palacio Le va pasando la pierna Por encima la pelota La va jugando de borde externo Nuevamente Mosquera Adelanta las líneas El conjunto cartagenero Sobre el territorio del pasto Eso es infracción De Carlos Giraldo Sobre el jugador Carlos Naranco Y ya corraron en corto Los hombres de Valle de Mera Se viene Rafael Castillo Quien se abre por la izquierda Para que reciba La mete a la mitad Para Luis Idiarte La juega en corto Para Gonzalo Martínez Que le puede pegar de fuera Se equivoca otra vez Se viene Carlos Giraldo Metiendo el balón En dirección de Edwards Jiménez Va marcando quien Y Idiarte va a enviarla Sobre la raya lateral Eso es saque de banda Que le toca Al elenco nariñense Víctor Zapata Omar Andrés Rodríguez Marino García Omar Andrés Balón al pecho Pide el mano Ahí está el Pájaro Juárez Reclamando Quitando el balón Cartagena Se viene Angelo Rodríguez En corto Tocando la pelota Para que Ruebe Sobre territorio del pasto Va a ir a la mitad del terreno Carnot Naranco Angelo Rodríguez Edwin Rivas Recibiendo el esférico Para jugarla Rafa Castillo Que pase Le mete Maradona El Millán Se abre por la derecha Jair Repite para Castillo Tóquela Va quitando el balón El rebote es malo Lo espera Millán Se la mete a Arias La baja el que atrás Luego llega desde atrás Rechazando Carlos Mosquera Es una herradura El Cartagena Sobre territorio nariñense Abriendo el juego por derecha Para tocarla Gonzalo Martínez Que prefiere tener el balón Y no equivocarlo Pedro Tabima Que la va enviando Sobre el campamento Del equipo de Nariño La tiene el conjunto Heroico Este es Cartagena Y Vierte Raya central Sobre toda la línea Poniendo de manera paralela La línea oriental Para llevarse el balón Quien toca esta vez Es Donald Millán Edwin Rivas Carlos Naranco Más de 15 toques seguidos Completa el conjunto cartagenero Si Pero en esa misma zona No evoluciona El Real Cartagena Le cuesta Descubrir la manera Como abrir la puerta Fíjese Y termina regalando el balón Para un saque de banda El Deportivo Pasto Pero también es virtud Del equipo de Flavio Torres Que se cierra Le cierra absolutamente Todos los espacios Y lo obliga ahí A hacer un toque insulso En una misma zona Hasta que lo termina Llevando al error Tocando sobre 23 minutos De la primera parte El Deportivo Pasto Que se ha toqué La muy bien en defensa Y sale paulatinamente Es lento para salir Pero muy seguro Para dominar la pelota El equipo de Flavio Torres Se falta contra Sebastián Villota Otro tiro libre Que muy distante le toca Al conjunto visitante 23 minutos de la primera parte Balón detenido Y como son las estadísticas Y los números del equipo Cartagenero En este primer torneo Mi querido Don Felipe Cadavid Si O aprovechemos también Para Para ver el tema De la tabla del descenso Tan importante En este tipo de equipos Cúcuta es el último 96 puntos Real Cartagena Penúltimo Estaría jugando promoción 98 puntos Patriota 100 puntos Quindío 102 Medellín 107 Envigado 106 Pasto 106 Están llegando a 107 Envigado Y Pasto Están empatando Sus respectivos partidos Y aparece Mejor en el promedio En Medellín Porque Medellín Ya suma un partido más Por eso es tan importante Este duelo Y si usted mira Y revisa Los partidos En condición de visitante Del Deportivo Pasto Ya ha tenido duelos directos En el tema del descenso Ante Patriota Ante Quindío Y a los dos equipos Les empató en casa O sea Fue y les empató Sacando buenos resultados Y el triunfo ya Del que hemos hablado Ante Atlético Nacional En el Atanasio Girard 24 minutos De la primera parte Rueda la pelota En el territorio Cartagenero Devolución de Pedro Davido Para el portero Pinzón Y en la liga Postobón Primer semestre Cómo va el equipo De Mario Manemelaga Juan Carlos Rebollo El equipo Tiene 13 puntos 14 con el que Está sumando ahora En este En esta oportunidad Frente al Deportivo Pasto El técnico Mario Manemelaga Le está diciendo A Donald Millán Que se meta más En función De los dos Ataca real Entre los dos Volantes de primera línea El equipo Real Cartagena Busca anclar allí A Donald Millán Para que pueda surtir A sus compañeros De ataque Muy bien Ahí está La Repetición De la jugada Anterior Donde Millán Precisamente Quien usted mencionaba Metía el pase Para Cesar Arias Infortunadamente Se ha ido Sobre la raya Final Su saque De portería Cuando estamos Muy cerca De los 25 minutos Y el tema Para el equipo Visitante Es muy parecido Juan Felipe Cadaville A ver Jorge Ovié De usted y los números Del Deportivo Pasto El Deportivo Pasto Mucha atención En el descenso Está en el puesto 12 Con 106 puntos Está un poco más tranquilo Bastante Que el Real Cartagena Y en la tabla de posiciones Está en el puesto 7 Con 17 puntos Hasta el momento Por eso han venido Con todo Bien preparados A sacar este resultado Aquí en la ciudad de Cartagena Sabiendo que su próximo rival En casa Va a ser El Deportivo Cali Así está la situación Del Deportivo Pasto Que enfrenta hoy aquí Al Real Cartagena Sí ¿Por qué se vuelve a enfrentar Deportivo Pasto Al Deportivo Cali? Porque recuerden que con El descenso del América de Cali El equipo que se convierte ahora En el clásico Castillo remata Zurdazo Balón a las malas Bien Otra vez José Fernando Cuadrado Se lleva al balón El valduparense Que les ha ganado el duelo A los remates De larga distancia De los jugadores heroicos Termino Entonces el clásico El Deportivo Pasto Con el descenso del América Es el Deportivo Cali Cuando se asciende El América de Cali Volverán a ser Cali-América Y al Deportivo Pasto Se le buscará El otro El otro rival En sus clásicos Aunque como lo dijo Don Julio Avelino Comesaña Estratega Vallecaucano Uruguayo De nacimiento Pero es el técnico del Cali Que eso no es clásico De nada Ataca el Pasto El rebote hacia Edwards Jiménez Que quería empalmar El zurdazo Le salió Un tirito muy suave Que controló Ojo Que se viene Cartagena Arias Tóquesela Se le muestra Ángelo Arias que dispara Y el balón Que lo domina Muy bien el portero José Fernando Cuadrado Solo le mete la manito La envía a la línea Final Y su estilo de esquina Que le toca al Cartagena Aunque hubiese sido Mucho más productivo Si se la vi a Ángelo Rodríguez Cuando atacaban Hizo la más difícil Arias Pero sabe Le salió Le salió Todos esperamos El pase a la derecha Enganchó a la izquierda El remate Y Cuadrado Por segunda vez Salva la puerta Del Deportivo Pasto Esta es buena para Cartagena Mete la pelota Desulta otra vez Que voladota Señoras y señores Del portero José Fernando Cuadrado Se toma La parte inferior De Su abdomen Pero que disparo El de Rafael Castillo Lo tiene como un hilo Para marcar goles De esa distancia Y sobre todo Aprovechando La brisa Que desde ahí Beneficia al equipo Cartagena Figurón Figurón cuadrado ya Con tres atajadotas El ex Millonarios Salvando Al Deportivo Pasto En este momento Se ha atendido El arquero Del equipo Visitante En la primera Todos esperaban Y esperábamos Incluso Hasta yo lo vi Hasta yo lo vi a usted Aquí haciendo fuerza Para que la tirara A la derecha Porque era lo más Sencillo La lógica En la jugada Tirarla a la derecha Aparecía Angelo Rodríguez En una mejor posición Engancha hacia la izquierda Y le queda para el remate Que saca Que saca Cuadrado Y aquí Después tiro de esquina Le abren todo el espacio Un hombre que le pega También Como Castillo Ahí le faltó Un poquito de presión A la gente Deportivo Pasto Y terminó Cuadrado Salvando su cuerpo Nuevamente cobro De tiro de esquina Viene para el rechazo La gente del equipo De El Pasto Se va yendo Sobre la línea final Nuevamente saque De venta Que le corresponde Desde el arco sur Del estadio Jaime Morón En suelo Cartagener Le toca Al equipo De José Fernando Cuadrado Que es el portero Está ahí en pantalla Vistiendo de blanco Y negro Jorge Oviedo Que se dice Por los lados Del deportivo Pasto De poco a poco Se arrima el Cartagena Le pide mucho El profesor José Flavio Torres Avillota Que trate de tener la pelota Para juntarse un poco más Con Eduard Jiménez Quien es el hombre Que está solo en punta En el equipo Deportivo Pasto Porque el Real Está haciendo su trabajo De manejar la pelota Y por ahí hay mucho descuido En la zona de volantes Del equipo Pasto Se les pide mucha presión Aunque el calor es muy fuerte Se estaba refrescando Cuando estaba golpeado El jugador cuadrado Estaban tomando agua Los jugadores Del equipo Deportivo Pasto 29 minutos De la primera parte Balón Que se va Para la falta Que le toca otra vez Al Cartagena Buen partido Juan Felipe El que está haciendo Este muchacho César Arias Al igual que Ángelo Rodríguez Si se mueve muy bien Arias Y los dos se van cruzando Bien Los dos delanteros Del Real Cartagena En sus diagonales En su movilidad Uno entra El otro sale Se complementan Los dos hombres en punta Que ha puesto Mario Van y Merak Para este partido Le va a pegar a la pelota Rafael Castillo Quiere sorprender la brisa Mire como se mueven las banderas Eso dice que la brisa Favorece a Cartagena Viene Rafa El balón que viene Haciendo un efecto De afuera dentro Pero ahí hay un gran portero Como lo es José Fernando Cuadrado Poniendo la pelota al piso Ya la va levantando Para que ataque El conjunto narillense Primero el frentazo De Luis Sierra Marcando el balón César Arias Poniendo su propio cuerpo Para exigirse Vengo Rafael Castillo Carlos Taranco Donald Millán Viene la presión Del conjunto deportivo Pasto Millán Que mete el centro Mucha fortaleza Le metió la pelota Y ahora se queda Nuevamente para que José Fernando Cuadrado Que usted lo ha dicho Figura indiscutible En este primer tiempo A los 30 de la primera parte Se lleve la pelota Y en esa última La terminó mal Millán Pero es otro De los jugadores Que hace un buen partido Mostrándose siempre Siendo posibilidad de pase Para el resto de sus compañeros El número 10 De Real Cartagena Deportivo Pasto Todavía no logra Juntar a su delantero Único punta Con los volantes Va saliendo otra vez Millán El balón para Ángelo Rodríguez En parado estaba Juan Carlos Busquera Quita la pelota Para el equipo del Pasto Se viene Víctor Zapata Balón que lo juega Para José Castillo Luego Eduard Schineres Juan Sebastián Villota Que se dejó anticipar El Cartagena Tiene la pelota Está viva Para jugarla Luego Luis Sierra Donald Villán Al centro se la pide Gonzalo El Chelo Martínez Con él va tocando El capitán Que levanta la cabeza Va mirando en corto Jugándose la mano Al pereirano Rafael Castillo Se la cede a Edwin Rivas Carlos Naranco Rafael Castillo Que jugó en Nacional Deportivo Pereira Deportivo Independiente Medellín Millonarios Y Deportes Tolín Con el Medellín Fue campeón Y con Nacional Al igual Si señor Estuvo en aquella goleada De la Selección Colombia ¿Se acuerda usted? Ante Paraguay Ante Paraguay Marcó un gol Se viene Jiménez Falta de Gonzalo Martínez Y se lleva La cartulina amarillo Nombre del Real Cartagena Juan Carlos Reboll Efectivamente Se perdía la pelota En la mitad del campo Y estaba contraatacando El equipo Pastuso Cuando Gonzalo Martínez Optó Por bajar a Eduard Jiménez Y recibió el primer cartón amarillo Para las huestes Heroicas El lauri verde Ahí está hablando La Morús Con Castillo Y es el que estaba Escuchar al técnico Del Deportivo Pasto Dígale a Gilberto Que abra Que busque la derecha Hace rato No aparece por ese costado Alcatraz Y los dos Sustos o acercamientos Que tuvo Real Cartagena Fue precisamente Cuando apareció Sorprendiendo por ese costado El número 20 Del Deportivo Pasto El lateral derecho Está detrás de la pelota Omar Andrés Rodríguez El Bogotano Omar Andrés Levantando el balón Al segundo palo Sale Pinzón se queda Con la pelota Y se va llevando el balón El cancerbero Del equipo Univerde Ángelo Rodríguez Exigiéndose Marino García Venga que la pelota Se vaya a la lateral 32 minutos 40 de la primera parte Este es el FBC Juan Felipe Cadami Si yo le digo A usted gol colombiano En España Usted inmediatamente ¿En quién piensa? En Falcao García El Tigre Si señor Llegó a 22 goles Falcao García Con el Atlético de Madrid En una temporada Donde su equipo Ha marcado 44 goles Ha hecho el 50% De los goles De su equipo Impresionante Cristiano Ronaldo Por ejemplo Ha marcado el 41 punto Algo por ciento De los goles Del Real Madrid Messi el 41 También por ciento Pero Falcao Tiene el 50% Del goles Del Atlético de Madrid 22 ya Anotó el Tigre Aunque lo superan Casi el doble Porque lo superan El doble ¿No? Si Messi Ya vamos a ir hablando De eso Pelota que le queda Aria Se engancha Que está el primero César Le sobró una Correcto Juan Felipe Le sobró una Y cuando lo engancha Y lo tiene para la pierna derecha Es perfecto Era perfecto Lo había hecho muy bien Ahí Arias En el área Hay que tener tranquilidad Para hacer lo que había hecho Este muchacho En el área Engacharlo Dejarlo listo ya Fíjense la jugada Mal rebote Que le queda Arias Ahí Listo Saca el derechazo Va a hacer el enganche Para la izquierda Y se le queda corto Claro Le quedó bien a Wilson Galeano Y alcanza a recuperarse Galeano para salvar Proponiendo nuevamente Cartagena Es fuerte El equipo del sur Del país Es defensa Naranjo No entrega bien Naranjo Si le ha faltado Mucho este muchacho Sí Es un buen jugador Pero no entrega Hoy bien Naranjo Tiene buena intención Pero no ejecuta Su pierna parece que no hace Lo que su cerebro le dicta Porque fíjense Esa era una pelota Buscando el hombre Que aparecía ya por derecha Que era Angelo Rodríguez Pero termina muy central El balón Hace la mitad del oficio Bien Bueno Sobre el tema Falcao Es cierto lo que usted dice Messi y Cristiano Lo doblan Pero en efectividad Comparativa Es mucho más efectivo Falcao Lo que pasa JJ También es que En la liga terrenal El goleador es Falcao Los otros dos Son Son máquinas Son monstruos Son Son otra cosa O sea Compararse con ellos Es necio Ahora los equipos Que los conforman También pues Ni se diga señor Ahora Son el primero y segundo De la liga Ahora Falcao no solamente Tiene que ser un referente Y un orgullo Para nosotros colombianos Sino también un ejemplo Para el futbolista colombiano Para mí Lo que es Falcao James El mismo Guarín Son jugadores Diferentes A la mayoría De los jugadores A los que estamos acostumbrados Estos son jugadores De otra manera Y no hablo tanto En la cancha Sino fuera del campo ¿Sabe? Jugadores que ven el fútbol De una manera diferente Como un trabajo Como una profesión Y así hay que ver el fútbol Claro Son criados En otro fútbol Guarín muy niño Se fue a Argentina Igual James Falcao no alcanzó A debutar en el fútbol Profesional colombiano Cuando ya lo estaban Desarrollando En el fútbol de Argentina Entonces Eso les ha servido Pero eso tiene que ser ejemplo Para los demás Se va llevando la pelota Retornando al FPC Fútbol profesional colombiano Se lleva el balón Giraldo Marino García Que va a la última línea Quiere meter el centro Marino que engancha Levanta Marino El centro Quien está en el área Sobrando el balón Le espera José Castillo Se la pide Giraldo Tocando para Juan Sebastián Villota Luego Alcatraz García Si el pasto se defiende bien El Cartagena no se queda atrás Ahora el balón Para Juan Carlos Mosquera Omar Andrés Rodríguez Encontrando el hueco Primero para la pierna Del hombre del Cartagena Le queda A Castillo Luego A Víctor Zapata Uno de los Atacantes Golgadores del equipo De Nariño Naranjo Haider Palacio Pedro Taviva Edwin Rivas Transportando la pelota Desde su Costado defensivo El conjunto de Marimerac Estamos llegando Sobre 37 minutos Del primer tiempo Esto está 0 por 0 Castillo que pierde La ubicación del balón Va tocando la redonda Para Andrés Rodríguez Uh Respalaba Carlos Quirán Lo puede venirse Cartagena Levantando la cabeza Cortica Se la va poniendo Para Rafa Castillo Ahora llega por el centro Ese está Donald Villán Rafa Castillo No hay nadie Por orientar Está solitario Ese sector Balón Que prefieren rifar A los defensores Muy espigados Del deportivo Pasto Que siempre Ganan a los delanteros Del Pasto Del Cartagena Viene Haider Para reponer Son inferiores De sus televisores La va tocando Al centro de la cancha Para Rafael Castillo El Pereirano Suministrando el balón Para Luis Iriarte Pedro Taviva Gonzalo Martínez Se está proyectando Haider Ataque Le queda A Arias Que le pega Se la mete A Villán Golazo 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 Del Real Cartagena Donald Villán centro de Gonzalo Martínez y llegó Cesar Arias tocándose la solo se la levanta la salida del portero José Fernando Cuadrado y en el minuto 37 se pone arriba Real Cartagena con tremendo golazo hincha del Cartagena, celébralo el gol es de Donald Villán y en el fútbol profesional colombiano de la Di Mayor comenta el comentarista joven de Colombia Juan Felipe Cadáver el amague de Arias sirvió para dos cosas primero para desubicar a Giraldo el número 2 que era el hombre que se interponía entre la posibilidad de remate a puerta o el pase pase que también llega gracias al amague que hace Arias con eso temporiza le da tiempo a Villán que pase por detrás de Giraldo llegue al espacio que había para que filtre la pelota en esa zona del delantero de Real Cartagena se queda Alcatraz García mirando como pasa un tren rapidísimo por ahí el número 10 y luego la definición de crack el número 10 Donald Millán los dos mejores jugadores del equipo cartagenero participaron en la del gol Donald Millán definiendo Arias poniéndola cambiaron de rol generalmente es diferente el 10 se la tira al delantero y el delantero define aquí cambiaron de rol y funcionó otro que hace un buen partido Castillo y hubo amarilla por el lado de Real Cartagena por la celebración Juan Carlos así es el jugador Donald Millán que anota su cuarto gol de esta temporada con la camiseta del equipo Real Cartagena recibió amarilla por demorarse demasiado tiempo en la celebración hubo que esperarlo cerca de un minuto a Donald Millán y por eso Carlos Lamorux Wilson Lamorux lo pintó de color amarillo al volante que acaba de meter el gol del equipo Real Cartagena Donald Millán eso y que además se fue a celebrar con la tribuna y se metió con ellos y se abrazó y eso se lo castigó el central y por la estadística que nos entregaba aquí nuestro generador de caracteres gracias a los muchachos cinco tarjetas amarillas o sea que se perderá el próximo partido Real Cartagena vamos a jugar los últimos cinco minutos de este primer tiempo soberbio golazo será frente a Envigado el juego de Cartagena va metiendo Rafa Castillo primero el rechazo la quinta del deportivo Pasto este es el fútbol profesional colombiano de la Di Mayor uno por cero está ganando el Cartagena local al visitante en suelero y Covab Alcatraz logra salir en medio de dos se lleva la pelota la va jugando para José Castillo Alcatraz García proponiendo el ataque para el equipo de la visita este es el jugador Omar Andrés Rodríguez cambiando de frente enviando el balón ahora tendrá que remar contra la corriente el equipo de Flavio Torres Carlos Giraldo enviando la pelota sobre el área oriental donde llega Wilson Galeano defensa central por derecha del equipo de Pasto Carlos Giraldo este resultado lleva a Cartagena a tener 101 puntos en la tabla del descenso superando a Patriotas que en un rato jugará frente a Atlético Nacional juego que cierra la fecha número 12 de esta Liga Postobol el pase Angelo Rodríguez tocando atrás Haider Palacio que mira por donde salió el Cartagena aquí en el segundo antes de terminar la primera parte no quiere Líos el equipo de Barre Verac el pase de Haider se la pone otra vez a Donald Villan va haciendo el cierre Galeano enviándola para Mario García y hoy la noticia es esta Juan Felipe Cadáver que está que está poniéndole presión a Patriotas y Patriotas pierde y termina sin este partido Real Cartagena sale de la promoción mete ahí en esa zona a Patriotas y digamos que tiene una semana tranquila porque sale de ese lugar sin embargo la diferencia de puntos es muy corta la pelota aquí sale y eso le sancionan a Villota y en la tabla de posiciones Real Cartagena llega a 16 puntos superando a Millonarios superando al Medellín superando al Boyacá Cachicó superando a Envigado que hasta ahora empata y esperando lo que pueda pasar con Patriotas sería noveno Real Cartagena ganando el partido imagínese usted esto como rinde de a tres punticos 42 de la primera parte así se pone el fútbol colombiano va conllevándose la pelota ese es Juan Sebastián Villota el centro ahora Víctor Zapata sale el portero Pinzón parece que sale mal el portero ahí Juan Felipe se queda y duda mucho sí, dudo mucho y no sé que tanto tenga que ver esa duda con lo que le sucedió la vez pasada que también salió a buscar una una pelota de esas en el partido frente al Deportivo Independiente Medellín y que terminó con su trauma y todo todo lo que sucedió aquel día aquí duda llega tarde además también para definir el lugar del Deportivo Pasto ahora una amarilla para el jugador del Cartagena abanica abanica la brisa como dicen en el béisbol y se puede decir porque estamos en Cartagena y se salva el Real Cartagena y la amarilla entonces Juan Carlos para quién fue para Pedro Otavima para Pedro Otavima por la falta que le cometió a Eduard Jiménez cuando estaba contraatacando el equipo Pastuso le hizo la tapia y no pudo seguir avante el jugador Eduard Jiménez el árbitro el árbitro dejó seguir la jugada y después le cantó le puso el color amarillo al jugador Pedro Otavima mira ahí está la jugada de la que estamos hablando Juan Carlos sale como con nervios Pinzón es normal ahora de puff lo pise efectivamente en la canilla derecha la entrada fuerte sin intención del jugador Zapata pero todo es por la duda como usted lo dice del arquero Pinzón sí y se descacha Zapata ahí parecía clarita para el empate del Deportivo Pasto Mario Banemerac que trabaja junto al Pájaro Juárez en la dirección técnica del Real Cartagena tratando de salvar al equipo heroico del descenso señoras y señores el compromiso está detenido en suelo cartagenero ahí está Pinzón el portero del Cartagena y este hombre Flavio Torres el técnico que hasta el momento está perdiendo y mucho más tranquilo como no los argentinos Mario Alberto Banemirac y Oscar Juárez otrora jugadores de millonarios ídolos del equipo albiazul y de la fanática a la capitalina que a propósito la noche anterior empató ante Deportes Toliva un tanto por uno y su goleador el salvador Humberto Osorio Botello le dio la igualdad en este estadio el Jaime Malón de Cartagena estamos en la etapa final de la primera parte ahora hay un roce fuerte entre Ángelo Rodríguez y un hombre del Deportivo Pasto me parece que es Marino García y va a ser otra amarilla Juan Carlos Rebullo para el hombre del Cartagena y se llenó de amonestaciones el equipo heroico Sí, ahí va cinco cartones amarillos del equipo Real Cartagena Ángelo Rodríguez el delantero estaba peleando la pelota cuando el despeje de Cristian Pinzón se fueron arriba al momento de caer Ángelo le cometió una zancadilla al jugador del equipo Pastuso y por eso recibió el cartón la morusa estuvo cerca y no dudó en ponerle la amarilla ¿Cuánto se van a echar en esta primera parte Jorge Oviedo para el partido Pasto cero Cartagena uno dos minutos dos minutos acaba de autorizar el central del compromiso se jugará hasta el minuto cuarenta y siete como ustedes no lo indican dos balones deben de sacar el otro Marino sacala ahí queda para el rebote Víctor Zapata entró el partido en cierto trámite de fuerza entre los jugadores del Cartagena y el Deportivo Pasto ahí están sacando la pelota hasta ahorita se la pone Omar Andrés para que la meta Jair del Palacio le dice Marivirac mete la otra Jair se muestra Angelo atacando de manera paralela a la radio occidental Luzmila González que está muy cerquita no ha tenido problema en este partido le dice Luzmila levántese que eso es saque de meta y es a favor del Pasto José Fernando cuadrado últimos segundos o mejor últimos 60 segundos de este primer tiempo cuadrado metiendo el balón cayendo sobre la bomba central al corazón al corazón de la cancha se la lleva otra vez Donald Millán el autor del golazo que tiene ganando a su equipo 1 a 0 aquí el que busca el cuerpo del jugador es el del Cartagena del Deportivo Pasto exacto es lo que sucede en esta jugada y la sanción a Luzmila se da cuenta que levanta la bandera por ahí no cabía y va por un sector donde no cabía Millán Luzmila levanta la bandera le dice al central el central le crea a su asistente número 1 y pide una falta que generó el mismo jugador de Real Cartagena cuando ya iba a perder el balón ha terminado en Palo Grande empatan 0 por 0 González Caldas y en Vigado y el otro juego que se ve a esta hora se juega simultáneo como va Equidad Independiente Santa Fe hasta ahora no tenemos reportes de gol en Techo 0-0 aquí nos confirma la producción 0-0 sigue en Equidad en Techo el partido entre Equidad e Independiente y Santa Fe este partido es el único de la tarde que ha tenido goles ya si el tiempo de reposición se ha cumplido la va a tocar en corto esto va terminando un segundo a otro viene Donald Villá para Rafael Castillo rechazando Víctor Zapata y efectivamente el central del partido el señor Wilson la Borut no quiere saber más de la temperatura cartagenera se lleva el pito a la boca sumando el círculo central y nos dice que la primera parte ha dicho fin terminó el primer tiempo victoria parcial del Cartagena 1-0 sobre Deportivo Pasto señoras y señores terminan los primeros 45 minutos nos vamos con los comentarios el resumen estadísticas y las incidencias de esta primera parte con el comentarista joven de Colombia Juan Felipe Calaví Juan Carlos Rebollo y Jorge Oviedo gracias JJ Trujillo esos primeros 45 minutos los ha relatado por FPC con un gol marcado por la gente de Real Cartagena parecieron los que más saben y no solamente los que más saben sino los que más actitud le han puesto los primeros 45 minutos en el conjunto local e incluso en los dos equipos hablo de Arias y de Donald Millán cambiando sus funciones cambiando roles apareciendo Arias como el hombre que asiste y después Donald Millán como el hombre que define en una muy buena jugada manejando los tiempos llegando a zona o espacio de remate de Donald Millán y una definición de crack la del número 10 pisando la pelota y veíamos al capitán de Real Cartagena Chalo Martínez arengando corrigiendo cosas del primer tiempo en Real Cartagena pese al triunfo parece que hay cosas que no terminan de convencer al equipo heroico Juan Carlos Rebollo y Jorge Oviedo ustedes con los invitados en la planta baja del Jaime Morón tienen la palabra tres puntos parcialmente por el resultado en el Jaime Morón ahora sería bueno Juan Felipe recordar cómo está el tema del descenso en este momento con esta victoria parcial del equipo cartagenero porque la noticia está en esto que si Cartagena mantiene el resultado de victoria y nacional derrota o empata ante Patriotas quien será el nuevo inquilino de la promoción será el conjunto de Boyacá si nacional derrota a Patriotas Patriotas se queda con 100 puntos y Cartagena está llegando a 101 si empatan los dos harían 101 puntos ahí tendríamos que ir a virar otros ítems de desempate en este momento la verdad no tengo como para saber quién queda en el puesto 17 y quién queda en el puesto 16 el tema es que el Cartagena aquí le está descontando a esos equipos que parecían se estaban alejando cosa contraria a lo que está pasando con el Cúcuta Deportivo el Cúcuta ya va a quedar a 5 puntos del conjunto de la promoción que puede ser Real Cartagena o puede ser Patriotas ya o sea está quedando lejísimo se va rezagando quedando muy atrás el Cúcuta Deportivo esa es la noticia por este lado y con este con estos 3 puntos que está consiguiendo el Real Cartagena queda a 5 del Deportivo Pasto les había sacado una ventaja importante a los demás con 106 puntos en la tabla del descenso es que en la Liga Postobón en el torneo colombiano se evocan demasiadas cosas hay que estar pendiente de cada uno de los detalles por eso la presión que mantienen los técnicos de los equipos del fútbol colombiano hay que estar pendiente Jorge porque ya vemos por ahí movimiento en la gente del Deportivo Pasto de un cambio una inclusión un nuevo hombre para el segundo tiempo todavía no vemos a Real Cartagena así es Juan Felipe ya hemos notado la variante que se va a dar en el equipo del Deportivo Pasto va a ingresar con el número 33 se trata de Arlington Murillo es un jugador de 23 años nació el 27 de febrero del año 1989 es un volante que juega por fuera estuvo con el Pereira con el Atlético Huila y ahora viste la camiseta del Deportivo Pasto va a reemplazar al jugador José Castillo camiseta número 15 y le da paso entonces a Arlington Murillo número 32 jugador del Chocó sabe que no tuvo mucha aparición dentro de los primeros 45 este muchacho José Castillo estuvo bien referenciado por los hombres del Cartagena y sobre todo siempre le cubrió y le ganó la espalda a Rafael Castillo hombre que lo marcaba por esa punta es cierto no aparece un muso y ahí viene Real Cartagena lo espera Juan Carlos Rebollo para ver si hay movimiento si hay algún cambio en el equipo de Mario Van Emmerac imagínense esos dos cracks en la actualidad vistiendo los colores del equipo eróbico Van Emmerac y Juárez y el pájaro Juárez yo recuerdo más al pájaro Juárez que a mí Mario Van Emmerac pues claro uno siempre recuerda de los goles a ver Juan Carlos Mario en el medio Mario en el medio y Mario Van Emmerac en el medio y el pájaro Juárez en el frente de ataque acompañado de el pájaro está trabajando con Real Cartagena sí señor continúe decía que el pájaro Juárez está trabajando con Real Cartagena desde el año 2010 en las divisiones menores y ahora sí está como asistente técnico no hay cambios en el equipo Real Cartagena los mismos 11 inicialistas continúan en la segunda parte de este acotejo que gana Real Cartagena parcialmente un gol por cero sí señor con el hombre del Boyacachico recuerden ustedes esa mitad de la cancha en el año 88 en el título de Millonarios precisamente en estas tierras del norte del país en Barranquilla ante el lloro cuando se refiere a usted al del Boyacachico diga a los del Boyacachico a los del Boyacachico hable del técnico gamero y hable también del máximo accionista el señor Eduardo Pimentel ya estamos listos para el segundo tiempo en Cartagena gana el Real Cartagena uno por cero al Deportivo Pasto y el relato de JJ Trujillo en el fútbol profesional colombiano de la Di Mayor señoras y señores en Cartagena la segunda parte ya se inició amigos televidente del fútbol profesional colombiano de la Di Mayor ha girado la pelota para la segunda parte Alcatraz García que viene lanzando el balón va devolviéndole a la brisa que parece ser en esta segunda parte va a golpear en el sentido sur a norte ese es Víctor Zapata entregando para Omar Andrés Rodríguez al borde del área apareciendo Carlos Giraldo el esférico que va transitando sobre tres cuartos de cancha va a la última línea para meterla Víctor Zapata va a acomodar el centro la tirará de piso quien llega para rechazar es el hombre del Cartagena tocando al del deportivo Pasto a Juan Sebastián Villota y eso es saque de meta que le toca el equipo heroico que en esta segunda parte se va a movilizar en el sentido sur-norte lo contrario hará Pasto norte-sur es decir Pasto atacará de izquierda a derecha sus pantallas lo contrario hará Cartagena de derecha a izquierda estamos en el inicio en la segunda mitad cuando se va recorriendo un minuto y quince segundos de la segunda parte va cayendo la pelota a la mitad del césped es falta que indica la modus de Angelo sobre el hombre del pasto bombardeando desde fuera el equipo nariñense buscando alguna sorpresa a la espalda de los defensores del equipo del Real Cartagena ahí está Carlos Giraldo si ve usted Juan Felipe que tiene algo de parecido a Uribe ya tenemos en el Jaime Morón a Zlatan y a René pero yo diría más que se parece al hombre de esta película Jack Sparrow de Piratas del Careve Jack Sparrow va a meter la pelota ese es el deportivo Pasto Alcatraz García al pecho de Eduard Jiménez luego tocándola para el recién ingresado Arlington Murillo ahora vuelve a buicar en el frente de ataque Juan Sebastián Villota con el número 10 al centro ojo que le puede pegar de fuera Mar Andrés acomodándose se demoró mucho Mar Andrés tenía todo el perfil para disparar de larga distancia se gira dándose media vuelta luego Marino García acomoda al balón Juan Sebastián Villota llega viene el cierre de Luis Sierra quitando la pelota se viene Cartagena fabricando la opción de gol para la segunda parte vendiendo la moto a Celta con bonita jugada de llegando Palacio la juega al centro Villán que recibe la meta y la mitad ojo que Villán le puede pegar dejan el camino piden falta a los jugadores del Cartagena fuerte entrada de abajo arriba y ahora quien responde es el elenco de Flavio Torres se viene Zapata balón al medio la busca Villota luego Arlington Murillo se refleja ya el Cartagena Omar Andrés Rodríguez que alista el gatillo se quiere meter la toca la mitad Villota Omar Rodríguez le pega y ya estaba invalidada la acción de ataque si señor efectivamente fuera del lugar levanta Luzmila González y mire como se le mueve el banderín a Luzmila vamos a ver la jugada de gol que el no Luzmila no había fuera de lugar mire el último hombre aquí de amarillito abajo habilitando habilitando al jugador del Deportivo Pasto se apresuró ahí Luzmila segundo error de Luzmila acuérdense que en el primer tiempo levantó la bandera quitando una falta o llamando la atención al central sobre una falta que no hubo ese no tan grave pero aquí si le quita al Deportivo Pasto en una muy buena jugada combinativa la posibilidad del empate se apresura levanta la bandera cuando no había fuera de lugar la jugada es muy cerrada Juan Felipe por eso se apresura pero lo digo no es cerrada para mí no es cerrada está un cuerpo atrás para mí está un cuerpo atrás el jugador del Deportivo Pasto Heider Palacio estamos llegando a cuatro minutos de la segunda parte Gonzalo Martínez enviando el balón para que aparezca Ángelo Rodríguez tocándola para Carlos Maranco Rafa Castillo marca bien desde atrás el jugador Galeano la va jugando para Eduard Giménez luego llega Alcatraz para mostrarse este tiene el control de Luzmila pone al piso Alcatraz que quiere jugar en el individual metiendo la pelota pone a correr al jugador Arlington Murillo que acaba de ingresar al terreno de juego se señala movimiento defensivo que le corresponde al equipo cartagenero cuando estamos muy cerca de los cinco minutos de la segunda parte y está Etoin Rivas lateral derecho del conjunto cartagenero ahora viene Juan Sebastián Villota entregando la pelota para que la busque Zapata Omar Andrés le invalidaron un gol clarísimo tremendo golazo que había marcado el viejo a propósito ahora busca otra vez el cartagena llevarse la pelota desde la mitad del terreno preciso en el cierre Juan Carlos Bosquera central por la izquierda pierna fuerte por parte de los dos bandos quien se viene con el balón sobre toda la línea central es el conjunto cartagenero es el Rafael Castillo luego lo va poniendo para Ángelo Rodríguez enviando la pelota donde va aterrizando el jugador Jaira Palacio luego por la mitad del terreno llegando Donald Villán tocando para Rafa Castillo en el área levanta la mano César Arias se acomoda desde la derecha quien tiene la pelota es Donald tres que aparecen para evitar la proximidad sobre la defensa del conjunto pastuso y se viene Donald engancha el primero va por el segundo del rebote para Rafa Castillo se la mete a Millán se acelera un poco el equipo cartagenero a la hora de llegar con más peligro mire la bailada que le metió ahí Galeano a Millán lo bailó en la baldosa ahora quien responde es Cartagena Víctor Zapata el cabezazo Edward Jiménez ahora la toca otra vez para Edward la puede meter al centro pégale Villota la toca por derecha mire que se muestra aquí atrás teniendo el balón es peligroso como ataca el Pasto Edward Jiménez se la va cabeceando bien anticipando la Pedro Tabima y evita la caída de su pórtico cuando tocó muy bien el Deportivo Pasto en seguida la segunda parte es más agresivo el Deportivo Pasto en este segundo tiempo más profundo se ve correr de otra manera a los hombres de Flavio Torres jalados o alados e impulsados por Edward Jiménez Edward Jiménez pasó por el Real Cartagena vistió los colores del Real Cartagena así que el clima no es ajeno para el Toro de San Gil así se le conoce a Edward se viene el Deportivo Pasto Víctor Zapata rechaza esta vez el Kiko Gonzalo el Chalo Martínez se le vino encima Pasto el Cartagena Juan Felipe merodea se acerca se ve rápido este Deportivo Pasto y con otra actitud más ofensiva el equipo de Torres va a levantar Villota tercer tiro de esquina el primero para Deportivo Pasto de Oriental con Sur ya la jugaba Juan Sebastián Villota defensivamente aparecieron los del Deportivo Pasto llegaron para contracolpear los del equipo Cartagenero Rafael Castillo me parece arranca perdido en el segundo tiro impreciso José Fernando Cuadrado le va metiendo el pase para que vaya recibiendo Marino García va Omar Andrés Rodríguez suministrando la esférica donde va llegando desde atrás Carlos Bosquera luego para Omar Andrés va repitiendo desde el medio el jugador Galeano para Carlos Giraldo mira por donde salir se enredó Giraldo solito mire lo que acaba de hacer se la regaló Ángelo Rodríguez se la va metiendo para Carlos Naran luego aparece Rafael Castillo saliendo en medio de dos la toca Ángelo Balón a la derecha le puede pegar Donald Millán larga distancia y muy bien José Fernando Cuadrado no ha tenido problema el baldeuparense en este partido el gol es todito de Donald Millán golazo del equipo heroico esto es lanzamiento de banda desde la parte alta de sus televisores aquí estamos observando la retención usted tiene toda la razón mire el de la izquierda un cuerpo un cuerpo habilita es un metro largo la suelta claro ahí se asusta muy bien se ve ahí ahí se asusta Luz Mila y el fuera del lugar que no existía y una jugada de gol mal invalidada para la gente del Deportivo Pasto el balón que se va bebiado sobre la raya lateral es otra reposición defensiva que le toca al conjunto de Nariño el saludo muy especial para todos ustedes amigos televidentes del fútbol profesional colombiano de la Dimayor a nuestros amigos en la ciudad de Pasto en todo el departamento el saludo especial para todos ellos hinchas de su está sacando el centro todavía no ha tenido la precisión y el acompañamiento necesario el volante por la zona izquierda para poner una pelota de gol en el conjunto Pasto señoras y señores estamos jugando en el fútbol profesional colombiano los segundos 45 minutos llegamos al 58 es decir 13 en la etapa final Carlos Naranjo bonita jugada sin duda alguna la quiso Rafael Castillo le queda Donal Millán que envía la pelota se va por encima larga por fuera del palo más largo y se desaprovecha otra opción del conjunto cartakerero que espera entiende que la necesidad es del equipo Pastuso por eso aguanta y aprovecha el contragolpe para llevar sobre el premio de José Fernando Cuadrado estimado Jorge Obiego buena la reacción del equipo de Flavio Torres muy buena la reacción y tanto así que ya el profesor José Flavio Torres va a ingresar a un jugador que no necesita carta de presentación el boliviano Joselito Baca marcado con la camiseta número 25 va a ingresar por Sebastián Villota se viene con todo el deportivo Pasto Omar Andrés Rodríguez tiene que exigirse el portero Pinzón enviando esa pelota a la línea final eso es otro tiro de esquina el chaparrón es Pastuso y se tiene que poner el paraguas el Cartagena porque lo está bombardeando desde todos los sectores del terreno de juego cambio en el Pasto Jorge Obiego así es ahí le decía se viene con todo el deportivo Pasto va a ingresar con el número 25 el boliviano José Lito Baca y ha salido con el número 10 Sebastián Villota en el equipo Pastuso va a levantar el córner ahí está el boliviano José Lito Baca el córner de Omar Andrés llega el cabezazo de Duars Jiménez golazo gool gool del deportivo Pasto gool gool que frentazo de Duars Jiménez salió muy mal Pinzón ya había anunciado Jiménez en un cabezazo anterior y el Pasto que salía mucho mejor ya se pone en el minuto catorce de la etapa complementaria uno por uno en territorio cartagenero hincha del Pasto celébralo el gol lo hizo Edwards Jiménez y en el comentario el comentarista joven de Colombia Juan Felipe Calabé bien lo dice usted JJ ya lo había intentado igualito el deportivo Pasto el centro de pierna izquierda el segundo palo en el anterior se fue cerrando ese balón a manera de gol olímpico alcanzó a llegar cuando ya la pelota estaba saliendo Eduard Jiménez aquí mal el portero Pinzón sale Duda ni siquiera estira la mano la recoge mostrando ya en el camino que estaba cometiendo un error se sorprende Edwin Rivas que era el hombre que estaba ahí pendiente ojo ¡Adiós! y el balón que se va de piado pegando en la parte exterior de la portería a norte del estadio Jaime Brón se salvó el deportivo Pasto me parece que en tiro de esquina en excepción Juan Felipe y ese error del arquero Pinzón lleva a la duda a Edwin Rivas quien estaba pendiente de Eduard Jiménez y luego el cabezazo del Toro de San Gil que no lo celebra pues pasó y se vistió con los colores del Real Cartagena y en esta jugada el Real Cartagena simplemente decir una cosa cuando la tocan arias y Millán aparecen las ideas la claridad y el peligro en el Real Cartagena esos dos lejos del nivel de los demás por ahí de pronto se les acerca Rafael Castillo pero les marca mucha diferencia les marcan mucha diferencia a los demás Arias y Donald Millán Rafael Castillo ya el Deportivo Pasto ha hecho dos modificaciones le han dado resultado esto indica el buen trabajo de un técnico como el es José Flavio Torres otro de los cuatro técnicos tolimenses que están en el fútbol colombiano José Lito Baca que se viene mire Juan Felipe como se viene José Lito Baca para el Deportivo Pasto la entrega marcial ¿cómo es que le dice usted el Toro de San Gil? no yo le dicen así el Toro de San Gil es de San Gil Santander el Toro de San Gil ha puesto a su equipo hay un Toro y una Vaca la Vaca ¿cuál es? José Lito Baca José Lito Baca y el Toro de San Gil Toro y una Vaca hay gol hay gol en Manizales Pajoy otro de los llamados al microciclo del profesor Peckerman abre el marcador en el Palo Grande 1-0 le ganan a Envigado Fútbol Club los hombres del blanco blanco celebran en Manizales el gol entonces de Pajoy a propósito de goles muchachos ¿cómo está el Deportivo Pasto en el tema de los goleadores? a ver Jorge Oviedo aquí le dice que se levante Zapata Jota ahí estaba Zapata ese de los máximos goleadores del Deportivo Pasto y también el atacante Eduard Jiménez que a propósito cuando hizo el gol no celebró el gol aquí en la ciudad de Cartagena se quedó parado ahí sobre el arco porque mucha gente ha apreciado a este jugador atacante del Deportivo Pasto así es mi estimado Jorge Oviedo Víctor Zapata tiene 5 goles y Eduard Jiménez completó 4 es decir de los 9 estos 9 lo han marcado 2 jugadores ya voy a ir también con ese tema con usted mi estimado Juan Carlos Rebollo va buscando la Víctor Zapata enganchando ojo que el Pasto lo quiere ganar se mete Víctor Zapata rechazando Pinzón a la mitad del Pórtico va llegando Carlos Naranjo llevándose la pelota pero no reacciona Cartagena Juan Felipe no y le van a ojo que pase de Naranjo llegando Arias lo va desacobodando Wilson Galeano defensor central del conjunto nariense el segundo tiempo de Naranjo es mejor más claro y aquí poniendo una muy buena pelota para Arias y le decía JJ que van a tener que ponerle trancar la zona derecha dentro del Real Cartagena sobre la izquierda ofensivo el Deportivo Pasto está llegando muy fácil por allá Víctor Manuel Zapata y de falta peligrosísima sobre Rafael Castillo tiro libre directo más o menos 1.23 metros diagonal al arco defendido por Juan Carlos José Fernando Cuadrado atención vamos a llegar al minuto 20 de esta segunda parte este es el fútbol profesional colombiano de la D-Mayor primer semestre 2012 esto está uno por uno décimo segunda fecha ahora como está en el descenso nuevamente Cartagena 99 puntos se queda en la promoción 96 el de CUC Deportivo el equipo que iría directamente a la B y hay movimiento hay cambio en el Real Cartagena Juan sale Angelo Rodríguez el San Andresano que lleva cuatro goles con el equipo Real Cartagena ingresa Cristian Lara al Internacional el ecuatoriano su primera partida aunque ya tuvo chispazos ante el Medellín le dieron cinco minuticos y un minuto ante el Quindy viene Rafa Castillo metiendo de zurda la pelota que le hace un sobrepique antes de tener que meter el cuerpo a José Fernando y la respuesta de Galeano que envía el balón a la línea final al tiro de esquina es el séptimo del partido el tercero para el conjunto Cartagena como en cámara lenta se movió cuadrado esa pelota se le venía moviendo a José Fernando tiro de esquina para Real Cartagena levanta Castillo le va pegando a la pelota Rafael Castillo balón que viene el primer palo y en la busca para tocarla ese Donald Millán ya va metiendo la pierna José Lito va a acabar quitarla el conjunto mastuso sabe algo en el gol del deportivo Pasto Juan Felipe el sol pudo afectar un poco la visual del portero Pinzón y está en la posición donde salta y de pronto la mascarita le pudo afectar un poquito también este es un hombre de buen corazón con Luz Mila con Pinzón los hombres de buen corazón van a ir al cielo J J pero pero esa es imperdonable bueno no 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 hay nada imperdonable esa es un error marcado de Pinzón como en su momento acuérdese el del portero Bonilla acuérdense del Boyacachico aprovecho ya que estábamos hablando de Bonilla para mandarle un saludo a la gente de la selección Colombia Sub-20 también en microciclos con el profesor Pisis Restrepo todo esto sirve poniéndole mucho cuidado Peckerman Restrepo el Chamoserna el Tolimense Harold Rivera todos los técnicos de las selecciones colombianas a la liga Postobón sacando lo mejor el mejor fruto de la liga Postobón que usted vea a través del fútbol profesional colombiano de la Di Mayor estamos acercándonos a 22 minutos de la segunda parte de Ixtamarino García tocando el balón para que lo reciba el hombre del Cartagena y poder hacer el servicio lateral ahí está el ecuatoriano Cristian Lara háblenos un poquito de este jugador ecuatoriano Juan Carlos Rebón Cristian Rolando Lara Arragonó nació el 27 de abril del año 80 mide 1'62 nació en Quito debutó en el Nacional de Ecuador en el 2005 y fue campeón con la liga universitaria de Quito en el 2007 y en el 2010 además campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Recopa Sudamericana en el año 2010 Cristian Rolando Lara Arangono aquí levanta el banderón Lupila González está indicando con la mano arriba que posición ilícita del hombre del Deportivo Pasto eso es fuera de juego la señora Luzmila González del Colegio de Árbitros de Santander va desde atrás hasta viva para meter la pelota un gol del Deportivo Pasto lo mete mínimo cuarto ¿cuántos puntos tiene el Deportivo Pasto? con esto 18 dos más llegaría a 20 no podría alcanzar a Equidad Huila y Tolima Tolima tiene 23 Huila 21 y Equidad que aún no juega 21 puede ser líder incluso de la Liga Postobón Equidad si gana si le gana Independiente Santa Fe así es señor un triunfo de Equidad lo pone como primero partido que va a 0-0 entonces no está siendo líder nos dicen que está buenísimo nos imaginamos el clásico capitalino el clásico entonces como no está ganando Independiente Santa Fe si Pasto la mete llegaría a 20 supera al Deportivo Cali Independiente Santa Fe y sería el cuarto de esta Liga Postobón así terminaría la fecha número 12 emocionante se va poniendo en la etapa media de la Liga Postobón viene César Arias ataca para Cartagena puede ser el segundo Arias que impacta la pelota va quedando en el cuerpo de un jugador se trataba de Carlos Mosquera para el Pasto llega otra vez la arremetida del equipo local buscando por todos los sectores buscando el huequito ahí para explotar la zona Iberice mientras que el Deportivo Pasto estudia y eso es falta fuerte de Luis Sierra y puede ser hasta para Amarillo debe ser de Amarillo otro amonestado en el Cartagena en la quinta en la quinta Luis Sierra recibe cartón amarillo la quinta para el equipo Real Cartagena tiene color Gonzalo Martínez Millán Ángel lo que ya salió y el jugador Luis Sierra por parte del equipo Real Cartagena y Tabima también si señor y por el lado del Deportivo Pasto Jorge solo una no si señor una sola tarjeta amarilla la del defensor Juan Carlos Mosquera con el número 28 va moviendo la pelota el equipo del Pasto estamos muy cerca del minuto 25 el global 69 en el 1 a 1 24 minutos y 39 segundos de la segunda parte buscando Rafael Castillo desde atrás el rechazo de Gilberto García el alca atrás pone la pelota Gonzalo Gonzalo Martínez balón que va bajando tranquilo Carlos Naranjo la juega para su compañero Pedro Otavima que sale desde el fondo por poco se enredan los dos logran salir de manera correcta esta vez defensivamente los muchachos de Mario Alberto Barremerac al borde del área sobre todo la media luna la va tocando Gonzalo Martínez luego para Pedro Otavima se muestra Carlos Naranjo abra el juego por Oriente refiere jugar hacia el corazón de la cancha donde está Luis Sierra otra vez el capitán Gonzalo Martínez Rafael Castillo tiene el control teleférico Donald Millán el autor del gol el conjunto heroico que le daba la victoria parcial ahora desde la derecha Haider Palacio Luis Sierra atrás está Gonzalo Martínez este es Donald Millán Sierra Cartagena que toca con mucha tranquilidad pero muy seguro para meter la pelota es mejor tenerla que perderla seguramente dirá esto Oscar Juárez enganchando Meinder Yesid Morantes anota de penal en Manizales para acabar en cierta manera la alegría al once palo pelota que va esperando primero para la pierna de Juan Carlos Mosquera ahora el pasto se viene con Víctor Zapata se muestra Edwin Jiménez el toro de San Gil prendiéndola a Víctor Zapata se demoró muchísimo Zapata en tocar ese balón y estamos hombres de mucha experiencia como Gonzalo Martínez para quitarle decirle por aquí no puede pasar y por derecha está abriendo un hombre para que le tocara la pelota a Zapata uno a uno entonces en el palo grande empató el envigado gracias a Neider Morantes aquí se viene Donald Villán Aider Paracio lo va presionando Marino García Donald pelota para César Arias y la mano providencial de José Fernando cuadrado para llevarse el balón y evitar el gol del Cartagena nuevamente ataca el equipo Auri Verde desde el centro le queda para que le pegue el ara y se va por fuera el disparo del ecuatoriano saque de meta minuto 26 de la segunda parte esta clara es la llave del éxito para Real Cartagena Millán y Arias son los más claritos ahí está el centro de primera ya sabía donde estaba Arias se la juega Arias con el cuerpo intenta Giraldo mire con el cuerpo intenta incomodar a Arias pero se lanza es Galeano perdón pero se lanza Arias y alcanza la furia de José Fernando le entendimos todito José todito no lo repito no 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 tranquilo pero se lo entendimos todito pero justificado porque no le pueden levantar la pelota tan fácil primero y no le puede ganar Arias al central que ya tenía la posición ya estaba bien en la posición como para sostener la pelota o por lo menos para proteger del remate del hombre del Real Cartagena en el fútbol profesional colombiano de la Di Mayor aquí se viene el deportivo Pasto tocando el balón para Omar Andrés Rodríguez se la va quitando Naranco Omar Andrés que sale lo va presionando Cristian Lara logra ganarle al Bogotano Omar Andrés tocándose hacia José Vito Baca la ganadería Pastusa el toro y la vaca va llegando al medio ese es Pedro Tavima Luis Sierra el público que empieza a empujar desde la gradería del Jaime Bordón Rafa Castillo poniendo para Cristian Lara este no fue quien estuvo en el deportivo Pereira si el ecuatoriano latino otra vez Gonzalo Martínez paso fugaz por el conjunto Pereira saludo para la gente de la perla del Otún este es Cartagena Rafael Castillo Carlos Naranco el antioqueño que va ubicando el pase en dirección de Haider Palacio devolución al sector de Sierra parece que Cartagena estuviera jugando contraje en el fondo la mete Gonzalo luego llega Rafael Castillo quita con falta la morusa está muy cerca le dice detenga señor que falta el movimiento es ofensivo a los 28 minutos del segundo tiempo Omar Pérez marca para Independiente Santa Fe en techo 1-0 le gana Independiente Santa Fe a Equidad Seguros pierde la posibilidad de Equidad de ser líder de la Liga Postobón ya le voy a decir cómo se ubica Independiente Santa Fe llega a 21 puntos compañero y supera en la segunda casilla a Equidad y a Huila lo supera los dos por el gol diferencia se pone segundo el equipo de Wilson Gutiérrez ya vamos con la planta baja porque llega Real Cartagena le queda Cristian Lara el ecuatoriano quería sorprender desde fuera va saliendo Carlos Giraldo José Lito Baca que se le envía Víctor Zapata unita Zapata la gente de Pasto lo pide se viene Zapata la mete Eduardo Jiménez para el piso que bueno el cierre de Pedro David Alícitamente le quita el balón ahora sí ¿quién llamaba? le decía compañero que va a ingresar en el equipo Real Cartagena Jesus Cabrera Jesus Cabrera con Y de Yucas así es el nombre de este muchacho que no le colocaron el nombre con la J Jesus es cartagenero jugó en la Equidad tiene 21 años Jesus o Jesus 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 Cabrera pero los muchachos siempre le dicen Jesus ah bueno señor los muchachos acá en metiéndola al jugador Arlington Burillo para el cierre como usted lo ha dicho mi estimado Juan Carlos Rebollo entonces para ir a la cancha uno más en el conjunto heroico ya está Lara en el terreno de juego y ahora se viene Jesus Cabrera es falta otra vez sobre Rafael Castillo y tal vez para aprovechar para hacer la variante Wilson cambio va a salir Carlos Naranjo va a salir Carlos Naranjo con el 5 está extenuado este jugador Carlos Naranjo que mejoró mucho en el segundo tiempo pero está bastante extenuado su cara lo refleja e ingresa Jesus Cabrera con el número 7 salió no podía más Juan Felipe y acá en el Deportivo Pasto le cuento que va a ingresar con el número 22 René Rosero 26 años ha vestido siempre la camiseta del Deportivo Pasto y va a salir el autor del gol del empate Eduard Jiménez el Toro de San Gil con el número 9 René Rosero entonces con el 22 es un volante de marca así es va a cerrar el partido el profesor Flavio Torres a 15 podría uno pensar que es mucho tiempo lo que pasa es que no se les olvide que están jugando a 32 grados 32, 33 grados y el desgaste es fuerte y un empate en Cartagena no está mal la va metiendo Rafa Castillo algo incómodo metió la pelota la cabeza mejor el hombre del equipo del Cartagena ahora va buscándola Jesús Jesús Cabrera ese José Lito Baca la presiona Jesús Cabrera se le ha ido a José Lito no ha podido José Lito ante el inclemente temperatura en territorio cartagenero la busca en el piso el hombre del Cartagena lo presiona Carlos Hidalgo le dice que amarra la pelota y se molesta muchísimo Rafael Castillo con la designación de Wilson Lamoruz señoras y señores estamos jugando 32 minutos la etapa complementaria en el estadio Jaime Borón están igualando uno por uno Cartagena y Deportivo Pasto el golpe es de Jair Palacio luego para Pedro Tavima rechazo de pierna zurda por la mitad del terreno la va vacando César Arias que ha tenido un gran partido solo le ha faltado el gol se la toca para Cristian Lara luego Rafael Castillo para la mitad Donald Millán mira por donde salir encontrará el boquete vamos a ver si en esta taconeando la pelota hacia Jesús Cabrera en corto para Rivas otra vez Jesús es chiquitico Jesús cambia de frente se equivocó en el pase pierna fuerte de Jair quedando en el piso Jeusos que le dice que se le muestre la vaca el jugador a la área se le queda Lara le queda Donald Millán le mechutió mucho el empeño a la pelota por debajo por ello se va por encima de la puerta y no pasa nada con el avance del conjunto del Cartagena uno por uno continúa esto en la liga posto no ha podido apuntar bien Millán pero se la rebusca el número 10 para sacar los remates para aproximarse a la puerta de cuadrado y llega incómodo algo forzado el exdeportivo Cali que se va por arriba ya le bajó el acelerador el deportivo Pasto fíjese ya no se acerca tanto a predios de pinzón trata más bien de hacerse fuerte atrás entendiendo que va a aprovechar el Real Cartagena los últimos minutos el desgaste del calor del clima para acercarse al triunfo nuevamente quiere el Cartagena sabe que necesita del triunfo el Cartagena hace un negociazo con este resultado ¿cuál será el próximo rival del deportivo Pasto en la decimotercer fecha de la liga postobone Jorge Oviedo juegan en su casa partidazo ante el deportivo Cali Pasto Deportivo Cali es el próximo partido del equipo que hoy empate aquí con Real Cartagena atacando Cartagena a la mitad del césped buscando la esfalta contra Cristian Lara Wilson Lamorús y va a molestar un hombre del equipo de Nariño es amonestado el jugador Jorge Oviedo muy bien fue René Rosero el recién ingresado René Rosero así es tiene otra vez la pelota el equipo del deportivo Pasto tocando de un lado al otro estamos muy cerca de los 35 de la etapa final ese partido que está uno por uno está vivido las emociones del fútbol profesional colombiano a través de la liga postobone y la pantalla del FPC tocando desde atrás Galeano enviándola para Arlington Murillo luego José Lito va a cacer la ponia Víctor Zapata aquí puede estar el gol del Pasto se mete Víctor Zapata engancha se acómoda mira por donde sale y se lleva la pelota la marca muy bien de Gonzalo el Chalo Martínez luego el complemento de Haider Palacio ahora se viene la contra el equipo eróico es Jesús Cabrera Rafael Castillo otra vez por la mitad del campo donde va recibiendo Luis Sierra bomba central acomodándose por Oriente llevándose el balón ya se internan al territorio del equipo de la visita que es el Pasto cierra Rafael Castillo a la izquierda está Jesús Cabrera tiene posesión de balón se la va entregando en corto para Donald Villán el pato otra vez Villán Cristian Lara el ecuatoriano duele el pase intentando sorprender en medio de la defensa pero obstruía bien desde atrás Carlos Mosquera al jugador de Barranca Bermeja como lo es César Arias y el balón lo esperó tranquilamente José Fernando Cuadrado para evacuar desde su la pregunta es tiene armas tiene restos este Real Cartagena como para hacerle daño al Deportivo Pasto porque el clima si obvio afecta más al Pasto pero también toca a los jugadores cartageneros se veía por ejemplo en el rostro de Naranjo que salió extenuado hace un rato para darle paso a Jesús exageraba Marino García en el control de la pelota por ello lo obligó a quitarle la pelota el defensor Heider Palacio Lucian Lara Jesús Cabrera que se ha mostrado desde que ha ingresado para la segunda mitad y a la sombra empieza a notarse eso quiere decir que la tarde empieza a caer Galeano nuevamente el Deportivo Pasto se viene desde el fondo pelota para José Lito Baca al cambio de frente por Oriental donde se muestra Víctor Zapata se lleva la pelota atacando trazando la y afuera hacia dentro otra vez José Lito ahora el Pasto va a darle el trámite al balón porque sabe que el resultado favorece calidad de visita uno por uno y se tiene que volver Zapata porque levanta la cabeza y busca el nueve y se da cuenta que el nueve ya salió porque ingresó Rosero ya esa vía por ejemplo la cerró el propio Flavio Torres ya esto es de aguantar últimos ocho minutos de este partido en suelo heroico en la ciudad amurallada Cartagena Jesús Cabrera mire que bien la hace Jesús se la va tocando a Cristian Lara la deja pasar algo falto de distancia aterriza Rafael Castillo que va enviando el centro rechazando Galeano llegando también Carlos Quinaldo se lleva el balón lo marca el jugador Jesús Cabrera y le está diciendo de todo el profesor Flavio Torres a los jugadores del paso este es Jesús Cabrera enviando el balón por la izquierda Edwin Rivas otra vez quiere desde todo el sector de la cancha el Cartagena ganarlo aquí llega Cristian Lara levanta al centro Arias que espera la va peinando Juan Carlos Mosquera y luego complementa desde el fondo Barrio García para controlar el balón en el Deportivo Pasto esta es la emoción del fútbol profesional colombiano 38 minutos de la segunda parte Rafael Castillo ahora para Pedro Tabima otra vez con Rafael se atroquela defensivamente el equipo del sur del país lo marca Juan Carlos Mosquera luego para Omar Andrés Rodríguez enviando a Cristian a Cristian al jugador Víctor Zapata tal vez en una de estas puede sorprender el Pasto tiene que obstruirlo y reglamentaria eso es falta eso es falta eso es falta lo cruza que velocidad tiene ese muchacho Zapata y esa puede ser la arma el as bajo la manga que tiene Flavio a la hora de atacar al Cartagena Rafael Castillo vendiendo el balón Carlos Giraldo que lo anticipa se viene otra vez el conjunto nariñense atacan cuatro defienden cuatro pelota para Víctor Zapata Arlington Murillo que la ponía decide no perseguir ese balón se va a la raya a la raya lateral para otro servicio de banda que nuevamente lo va a ejecutar el equipo de la localía que es el Cartagena 39 minutos último 6 de este partido Cristian Lara el ecuatoriano que va enganchando un hombre del Cartagena del Pasto en corto se va juntando con su compañero en la mitad del terreno que es el Rafael Castillo luego va ubicando el pase bra Cesar Arias viene de izquierda a derecha metiendo el centro Villán que llega levanta la pierna fuerte es juego peligroso lo que indica Wilson Laburus central del partido el hombre del colegio de árbitros del Beta y la falta esta vez le toca al conjunto de la visita que es el Pasto no es un ataque ordenado el del Real Cartagena es más producto de la necesidad del ímpetu del ir a buscar centrar mirar a ver que puede salir por ahí donde se equivocan los centrales del Deportivo Pasto pero no se ve contundencia en los ataques del equipo del Real Cartagena y es latente el peligro cuando quiere montar el contraataque el Deportivo Pasto por esa velocidad que tiene el muchacho Zapata por izquierda el problema es que le quitaron el socio se nota que Zapata es un hombre que gana la raya y busca generalmente el centro todavía no trabaja bien el tema de encarar hacia la puerta arriba esta es la Liga Postobone el fútbol de más emoción con mucho sabor el fútbol profesional colombiano Tena Di Mayor está Marino García poniéndole el pase para José Lito Baca va a irse sobre la última línea para meter en el centro alcanza a tocárselo para Marino otra vez dos del Cartagena quieren desarmar al hombre del pasto lanzamiento de banda que le toca al conjunto local que es el conjunto heroico muy elegantes como siempre don Jorge Oviedo Juan Carlos Rebollo usted estimado Juan Felipe Cadavid porque los narradores comentaristas y periodistas de estas transmisiones del fútbol profesional colombiano se visten nada más y nada menos que pierde Agostini diseño italiano de calidad Jesús Cabrera a ras de piso ubica el pase para Rafael Castillo se va para Rafael Castillo